La de Alberto Sepúlveda venía por Ruta 22 con dirección a Zapala y ellos iban de acá justamente a la inauguración del skate. Del skate, para la noche eso. Para allá. Supuestamente mi hijo iba sin luces, tenía una luz de auxilio nada más. La moto no estaba en condiciones, tampoco la moto levantaba más de 50 kilómetros. Claro, pero era una moto chiquita. Sí, una 110, encima estaba en mal estado. Hace una semana que la había comprado para armarla. Y este hombre se tiró la banquina, se fija que de atrás no pasan los autos y nunca toma la precaución de adelante. Y se lo lleva por delante y frena justo en la ruta. Entonces así que mi hijo pega la cabeza. Se trilló contra una pared. Claro, y cae seco y queda justamente en la moto él. Porque si hubiese sido que venía con mucha velocidad, él tendría que haber cruzado para el otro lado de la camioneta y no fue así. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y la causa judicial en qué quedó? Bueno, fue homicidio culposo, sin intención de muerte y obviamente no fue culpable. Él no los vio porque supuestamente mi hijo no tenía luces. Son gente de dinero, ¿entiendes? Son gente de dinero ellos. Entonces todos se perdieron cámara, aparecieron testigos que yo no conozco, que decían que los chicos iban vestidos de una forma cuando los chicos ni siquiera iban vestidos de esa forma. Hay testigos que vieron la cámara principal de una empresa que se perdió. No llamaron a declarar a la directora de Defensa Civil, que fue la primera persona que encontró a los chicos muertos en la ruta. Cuando el hombre que manejaba la camioneta no estaba, hizo abandono de personas. Eso tampoco se dijo en el juicio. No se sabe si fue él el que los mató. O sea, hay gente que dicen, yo llegué a los 15 o 20 minutos del asesinato, porque no fue un accidente, fue un asesinato lo que él hizo. Y gente que dice que él baja de la camioneta, una persona baja de la camioneta y corre para el Sani, porque él tiene dirección en el Sani. Y después se encuentran con un hombre calmado, sin nervios. Porque imagínate, vos mataste dos criaturas o dos personas. Vos estás nervioso, estás en estado de shock y era una persona con la que se podía hablar, le preguntaba y él respondía a todos. Bueno, ¿y cuál es el sentimiento de la familia con este tiempo transcurrido y todo lo que pasó? Terriblemente doloroso, muy devastador para todos. Mi único hijo, el mayor de todos, el que supuestamente iba a estar con nosotros, con mis hijas y conmigo, porque yo soy sola con las nenas. Y nada, ¿qué puedo decir? Que nos devastó la vida, que nunca tuvo ni siquiera la conciencia para decirnos, discúlpeme, perdóneme. Fue sin querer, pero discúlpeme. Y él lo único que me miró a la cara, se me sonrió, me miró de pie a cabeza y me dice, los pibes se mataron contra mi camioneta. Eso fue lo que él me dijo. ¿Ustedes esperaban por lo menos que te disculpa? Yo esperaba que aunque sea él me diga, discúlpame. Se lo dije cuando nos encontramos en Fiscalía, se lo dije. Le digo, hoy tampoco me vas a pedir disculpa por algo que yo sé que capaz que no fue tu intención. Tampoco me vas a pedir disculpa. Me quedó mirando, se me rió y se metió para adentro. ¿Entendés? Bueno, entonces van a ser... Esa es la forma de recordarlo. Toda su familia, sus amigos. Su familia y sus amigos aquí en el Skate Park. En el Skate Park. Vamos a dejar un dibujo y una pancarta y más no podemos hacer. Gracias.